... Me encontré con toda una fila de heridos en la calle, impresionante, buscando a sus parientes, algunos a sus sobrinos, otros a sus madres, a sus padres, como pasa siempre. Por eso venía sin gente, porque no venía levantando. 1.200 metros, chicos, se lo comió, se lo llevó puesto. ¿En qué vagón viajabas? ¿Ibas en el último vagón? No, en el tren, en el medio del tren. ¿Qué sentiste? ¿Una explosión? Una explosión, sí, oscuridad nada más. ¿No puedes relatar cómo estaba la gente del interior del vagón? ¿Qué pudieron hacer ustedes? Miren, en el tren que yo iba, iba poca gente iba, porque era un rápido que salió del INEER a Morón. Y venía muy rápido. ¿Cómo te golpeaste vos? ¿Te caíste? No, no, no. Yo venía justo donde unen los vagones. Cuando chocó el tren, eso se hizo como un acordeón y me pegó contra el asiento adelante. Y bueno, ahí me lastimé y el asiento adelante también me lastimó con la rodilla. ¿Cómo saliste? ¿Qué tipo de curación le hicieron aquí? ¿Qué tensión le dieron? Y aquí me hicieron satura y placa en el tórax y en el cervical. Todos los días tomo el mismo tren. Si no es este, es el que sigue atrás, pero siempre es este. Justo hoy vino, no sé por qué, hoy vino lleno de gente, como nunca. ¿Y a vos qué te pasó? No, yo solamente tuve golpes de lo que son las rodillas, las piernas y la cara. Fue de repente y no hubo frenada ni nada de eso, no hubo ninguna frenada. ¿Las ambulancias cuánto tardaron en llegar para asistirlos? No, eso fue rapidísimo, llegaron creo que como muchos cinco minutos. No, llegaron bastante rápido.